Saludos de nuevo con ustedes para compartirles el magazine desde abajo televisión la otra posición para ver los temas de la segunda edición son frente a los abusos de la autoridad concertados en el nuevo código de policía Daniel Vargas satiriza y desnuda el carácter de este código. Como nota central tomamos la problemática de la corrupción en Santa Marta. La sociedad samaria es una sociedad acolita, es una sociedad alcahueta, es una sociedad que vive de eso, vive de robar al Estado. La marcha de los bastones llevada a cabo en Bogotá el pasado 12 de agosto donde los más desprotegidos de Colombia reclaman el derecho a una pensión contributiva es parte de nuestra memoria semanal. Para vivir eternamente en los más profundos infiernos, como debe ver el ordoje especialoso. Y en Sabia Maestra nos acompaña Iván Álvarez, director y dramaturgo del Teatro Líbelo La Anarquía es una palabra muy satanizada.